Estaba tranquilamente en YouTube cuando, oh Dios santo, alerta de copyright. Entonces ya tuve que ser alerta de YouTube y luego tuve que ir a Gmail. Hola Munova, hemos detectado el contenido ID de copyright. Entonces me dijo YouTube eso y me dijo copyright content no ruts. Entonces me dirigí a buscarlo. Y bueno de que la encontré y la encontré. Me dirigí a decirle a YouTube que, que perdóneme, que perdóneme. Entonces borré el video y seguí con mi vida, en fin. Y ahora estoy yo aquí editando el video y bueno quien sabe cuantas cosas y bueno.